Es la primera vez que el gobierno de Danilo Ortega muestra públicamente en televisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, desde que fue detenido el 19 de agosto del año pasado. La prensa oficialista abordó al obispo durante una visita al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua. Nos alegra verlo bien. Ah, bueno, me ve bien. Lo veo bien. Saludable. Y la cara como me la ven. Álvarez, considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Danilo Ortega, fue condenado por traición a la patria, pero además se le despojó de su nacionalidad nicaragüense. El religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe espiritual. Mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez demuestran su resistencia y su firmeza en el cautiverio que desde su misión pastoral, me parece, está viviendo. Abogados y activistas de derechos humanos como Juan Diego Barberena afirman que la presentación del obispo en la televisión oficialista se debió también a la demanda de la comunidad internacional. El obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.